Yo quiero arrancar, Andrea, por presentarle este documento. A ver, muy pendientes. De colpensiones. Lo que le voy a mostrar es una convocatoria pública que está abierta hasta el próximo viernes. Póngale cuidado. Aquí está en pantalla. Convocatoria pública número 006 de 2023. A ver si lo ampliamos un poquito más para nuestros amigos que lo están viendo en la pantalla. Precio estimado total. Paz, oígalo bien, precio estimado total. 72.441.567.000 pesos. O sea, redondeamos en qué es, en 72.000, ¿no es cierto, Paola? Sí, sí, sí. Hicimos 72.000, listo. Entonces, anote usted ahí, 72.000 millones. Ayúdeme entonces usted, ahí, Andrea, en descripción, ¿qué es lo que dice? Mire, dice, prestar el servicio de centro de atención multicanal en adelante, contact center, de acuerdo con las especificaciones determinadas por colpensiones. Listo. O sea, ahí no es mal, ¿no? Sí. Contact center. Contact center de colpensiones. Contact center de colpensiones, bien. O sea, contact center es el colpensiones, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Como está comunicado con colpensiones. De contacto de colpensiones. De colpensiones, listo. Prestar el servicio de... Ah, perdónenme, devuélame otra vez a esa primera página, por favor. Entonces, duración del contrato, 26 meses. 26 meses. Entonces, 72.000 por 26 meses para el contact center. Estamos ahí, ¿listo? Sí. Estamos bien. Esto es la convocatoria pública que está abierta, se cierra el viernes. Ajá. En cinco días. Entonces, le voy a mostrar la misma convocatoria que hicieron hace un par de años para el mismo, o bueno, no el mismo contrato, sino el contrato que ahora, pues, se va a reemplazar con este de los 72.000 millones. Es decir, el mismo servicio. ¿Más amplio? No, más. Había más, póngale cuidado. A ver. Mire usted, Andrea, aquí le presento la convocatoria pública número 22 del año 2020. Ajá. Si me lo amplían, por favor, para quienes están viendo en la pantalla. Uy, pero menos precio. Precio estimado total. Esto fue 2020, esto fue en, para que tengamos además las fechas claras, esto fue en noviembre del 2020. Noviembre. Mire usted, valor, 41.316 millones de pesos. O sea, lo redondeo en 42.000 millones, ¿no? Pero se baja bastante, estaban 72.000 redondeando ahí. Baja mucho, ¿no? Sí. Pero yo quiero que usted me lea, por favor, Andrea, el título que aparece ahí de cuál es el servicio por el cual se va a prestar el contrato, o por el cual se prestó el servicio de este contrato. A ver, dice, prestar de manera integral los servicios de enlaces de conectividad, servicios de terminales de acceso y centro de atención. Contact center. De acuerdo con las especificaciones. De acuerdo con las especificaciones teóricas determinadas. Listo. Entonces, aquí hay servicios de enlaces de conectividad, uno. Sí. Servicios de terminales de acceso, dos. Y centro de atención o contact center, tres. Tres por 41.000 millones de pesos. Pero no, devuélveme otra vez la imagen, porque nos hizo falta mirar la duración del contrato, ¿no? Sí. Si sube usted un poquito la hoja, entonces usted va a ver ahí que la duración del contrato es, si la subimos un poquito y lo podemos ver, 25 meses. Es decir, 41.000 por 25 meses, es correcto, don Mauricio, un mes menos, pero dos servicios más. Sí. Y ahí es donde entonces empiezan las preguntas. Les voy a presentar el contrato que fue firmado, pues, con una compañía que en su momento fue la que ganó esa convocatoria pública, la Unión Temporal TX, que entonces, el pasado noviembre del año 2020, terminó firmando este contrato de prestación de servicios, el número 159, con colpensiones, para prestar esos tres servicios. Es más, si usted avanza un poquito en esa primera página del contrato, dice claramente cuál es el objeto del contrato, que es el siguiente. Póndele cuidado, en esa misma primera página. Dice, un poquito más abajo de las consideraciones, entonces, teniendo en cuenta lo anterior, colpensiones y el contratista, acuerdan celebrar el presente contrato, el cual se reirá por las siguientes cláusulas. Primero, objeto, prestar de manera integral los servicios de enlaces de conectividad, servicios de terminales de acceso y centro de atención, entre paréntesis, contact center, de acuerdo con las explicaciones técnicas determinadas por colpensiones, y eso viene luego más adelante. La pregunta que nosotros le hacemos a los señores de colpensiones, que no nos contestan. Ah, no contestan. No contestan. En el contact center. Es más, es más, aprovecho esta transmisión en directo para recomendarles a los señores de colpensiones un derecho de petición que les radicamos hace ya casi mes y medio. O sea, ya se cumplieron los términos de ley y no los contestan. No. Y sé que eso se está replicando mucho en la entidad. ¿Por qué será? Pero bueno, valdría la pena que le explicaran al país cómo se multiplica el valor del contrato, pasando de 42 mil a 72 mil millones, pero reduciéndole las obligaciones al contratista. Claro, eventualmente, desde la entidad podrán decirnos no. Lo que pasa es que ahí está todo incluido. Ah. Pues sí, pero no. O más bien, no. ¿Por qué? Porque contact center, como usted lo va a ver a continuación, en este anexo técnico que aparece en el anterior contrato y que no aparece en el actual, se especifica claramente que son, por ejemplo, las terminales de acceso. Mire usted. Los equipos, ¿no? Los equipos. Los teléfonos. Sí, pero no. Porque esto es para un asunto corporativo. Entonces, piden una línea base de mil terminales de acceso, otros 400 de bolsa, un licenciamiento en unos determinados programas o software que son necesarios. En fin, aquí se está hablando de unas terminales que deben garantizar el acceso a unas aplicaciones web corporativas, no públicas, pero que van a permitir la movilidad de los puestos de trabajo y además una operación crítica sobre toda la infraestructura e implementación del trabajo de colpensiones. Es decir, estas son unas terminales de acceso para el trabajo corporativo, con la información de los clientes. Así que esto es más que un contact center, por si acaso. Y por si acaso, porque como también aparece los enlaces de conectividad, aquí les presento esto que aparecía en el contrato que se firmó en 2020, pero en el actual no aparece, en donde se habla cómo tienen que diseñar, implementar, poner en operación toda la infraestructura que hará parte de un servicio de conectividad que se está contratando con el cliente, garantizando no solamente una gestión de tecnologías de la información que minimice las indisponibilidades que se pueden causar sobre cualquier factor operacional y además garantizar todas las actividades que permitan interconectar a los clientes con colpensiones, pero también al cliente interno de colpensiones, es decir, a los mismos trabajadores de la entidad dentro de la entidad. Pero esto no está en el contrato de los 72 mil millones de pesos, si estaba en el contrato de los 42 mil millones. Por eso es que estamos preguntándonos, ¿cómo así que en este contrato o en esta nueva licitación de colpensiones se está cobrando más para que hagan menos? Tal cual el titular, es que sí es llamativo, porque pues es que ahí están los documentos, eso no miente, el registro de todo el costo y los servicios que ofrece. Entonces, pues a simple vista no hay mayor explicación, pero nos gustaría que de colpensiones respondieran a esta llamativa licitación, porque si hay muchas preguntas. Y póngale cuidado porque entonces voy a volver a los dos documentos iniciales y ya nos vamos a ir para el debate del transporte público. Voy a volver con el primero, que es el de la convocatoria que hoy nos inquieta o que nos llama la atención. Entonces, en esta primera página, que esta es la información que más usted la conoce, usted ve este pantalla, si usted sabe para ahora de qué le estoy mostrando, ¿no? Sí, el seco. Esto es puro seco, pues esta es información pública. Dice, dentro de, en el segundo, digamos, segmento donde dice datos del contrato, entonces aparece código UNSPSC, servicios de buro de central de llamadas call center. Ahí lo pueden ampliar ustedes, por favor, si me lo amplían. Y debajo dice, lista adicional de códigos, servicio de licencias de software del computador. No dice nada más. Que ahí están describiendo, digamos, como detalle de qué es lo que se está contratando sobre los códigos que existen en Colombia Compra Eficiente. Vamos a mirar este mismo aparte de datos del contrato, pero en el que se firmó en el año 2020. Y va a ver cómo cambia el asunto. Póngale cuidado. Vamos, entonces, al otro documento. Si usted lo amplía, entonces ahí ve, datos del contrato. Entonces, código UNSPSC, centros de información, bueno, ahí está bien. Lista adicional de códigos, servicios de correo. Óígalo bien. Claro. Servicios de correo. Claro, porque ellos tenían ahí enlaces de conectividad. Servicio interno, o sea, esto es el cliente interno, los correos. Dos. La mesa de servicio que llaman. Mantenimiento o soporte de redes de cobertura amplia. Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas y actividades de venta y promoción de negocios. Es decir, no solamente el tema de contact center, sino que algo muchísimo más amplio en términos de atención al cliente que es colpensiones. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿por qué se va a pagar ahora tanto? Es que estamos hablando de casi 30 mil millones de pesos más. Sí. Por hacer menos. Seguramente la respuesta que ahora nos dará el presidente de colpensiones es que para colpensiones viene una gran misión cuando se apruebe la reforma pensional. Pero yo le hago una contrapregunta. ¿Y si la reforma no pasa? ¿Y si la reforma no pasa? Porque eso es como si yo empezara a comprar una casa diciendo es porque me van a aumentar el salario. ¿Y si no me lo aumentan? Es que ahí es donde el asunto puede complicarse un poquito, ¿no? Sí, y yo tengo un comentario y además quiero hacerle dos preguntas a ver si usted puede responder. Intentaré responder en la medida de lo posible. Sí, lo primero es que uno viendo este objeto que van a contratar y los rubros que usted nos mencionaba, pues los dos que no aparecen en este nuevo contrato parece ser los más caros, porque estamos hablando de suministro de equipos que son las terminales de acceso y además el proveer el internet a toda la entidad, ya sea para clientes internos y clientes externos. Entonces, si solamente es para el contact center, que es la recepción y la salida de llamadas, pues eso lo que vale es la nómina, ¿no? Y los servicios de las personas que están ahí contestando los teléfonos, pero lo más caro es la conectividad y el tema de las terminales de acceso. Entonces, ahí llama más la atención que el contrato valga más por un servicio que es el más barato entre los tres, que ya tenía el contrato anterior. Y las preguntas precisamente son esas, en primer lugar. Y entonces, ¿qué va a ser Colpensiones? ¿Otro contrato para contratar el servicio de internet y las terminales de acceso? ¿O eso en qué queda? ¿Queda el mismo contratista a quien se le vence el contrato? ¿Qué pasa? Me encantaría responderle esa pregunta, Paola, pero esa respuesta no la tenemos. Marque la excepción 7. Y seguramente esa respuesta nos la podrían dar los señores de Colpensiones, pero pues, infortunadamente hay unos canales de comunicación que no funcionan como es debido. Y la segunda pregunta, ¿hay alguna empresa o ya se habla, se sabe quiénes son los interesados en ganarse este jugoso contrato? Pues, Paola, algo le puedo decir, pero digamos que hasta que no se cierre, usted sabe las ofertas que será el próximo viernes, pues no podremos saber. Pero aparentemente habría sí una entidad que por demás es del orden público que estaría muy interesada en sacar, en quedarse con este contrato. La empresa de telecomunicaciones de Bogotá, ETV. ¿Le suena? Sí, claro. ¿Por qué le suena? ¿Por otro contrato por ahí o...? Sí, pues... ¿Le trae reminiscencias de algo? No, pues es que ETV, digamos que en este gobierno la están buscando favorecer mucho, ¿no? Con otros procesos por ahí que también tienen que ver con tecnología. Y bueno, también recordemos que ETV hoy es la que tiene ese contrato millonario de centros poblados. Pues esa es la pregunta, o esa pregunta que usted plantea, o las preguntas que usted plantea, más la sencilla de cómo hacen para multiplicar el costo pero exigir menos, que ojalá el señor presidente de Colpensiones, don Jaime Duzán, nos conteste. Porque hablar de esta plata es hablar de los recursos de todos nosotros. Finalmente, Colpensiones recibe plata del presupuesto general de la nación para su operación. Así que es dinero de todos los colombianos, ni siquiera de los aportantes de Colpensiones, de todos los colombianos. Y por eso es necesario saber que se esté haciendo lo correcto con el dinero de todos los colombianos. Y no que se esté haciendo una estrategia política o que se esté contratando así, a la loca, cuando estamos además a puertas de las elecciones regionales. Así que ojalá nos contesten esto, así como ese derecho de petición que les presentamos hace mes y medio y que no han respondido.